El ganador de esta competencia, Paidoso, fue criado en el Aras del Manzanar, Stud Nito, cuidador Juan Sorgi, jockey Ramón Acuña Candia, carrera ganada por tres cuerpos, del segundo al tercero, un cuerpo y medio, tiempo empleado, un minuto siete segundos con setenta y tres centésimas. Largaron la undécima prueba de programa sobre la distancia de mil cien metros, sale el número dos, a sala entera, leve, ventaja sobre el cinco, que todo por fuera, más abierto dos en competidor número nueve, a medio cuerpo este viene avanzando el número diez, a dos cuerpos lo hace el cuatro, a tres cuerpos viene avanzando el competidor número tres, a medio cuerpo este el doce, muy cerca del seis, están ya en la señal de marcatoria de los ochocientos metros, el nueve por uno de los estudios de la pista, alcanzando la delantera, estirando a medio cuerpo de ventaja sobre el diez, que actúa más abierto, a dos cuerpos queda junto a la empalizada, el número cinco, a varios cuerpos viene avanzando el número dos, a medio cuerpo este lo hace el doce, a cuerpo medio lo hace el competidor número cuatro, están en la demarcación a la hora de los quinientos metros, continúa el número diez marcando el camino, leve la ventaja sobre el nueve, a cuerpo medio el cinco junto a la empalizada, abierto el dos, más abierto el doce, muy cerca del cuatro, el siete, ingresan en la recta principal, cuatrocientos metros finales, el número diez marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el cinco, abierto viene avanzando el número nueve junto al doce, muy cerca quedaron el doce, el tres, el siete, más atrás viene avanzando el cuatro, el ocho, el seis, el once, doscientos metros finales, hay lucha en la delantera, diez por alante de la pista, el siete por fuera que alcanza, llega y pasa siete, estira la ventaja sobre el doce, muy cerca lo hace en el cinco y el diez, pocos metros para el diez con el número siete, estirando cinco cuerpos de ventaja sobre el competidor número doce, más atrás el cinco, ¡y cruzaron el disco! Dividendos décima carrera, a ganador por el número siete, nueve con ochenta, a segundo tres con treinta, a tercero dos con veinticinco, número doce, a segundo once con cuarenta, a tercero tres con treinta y cinco, número cinco a tercero, uno con cuarenta y cinco, apuesta exacta, siete doce, cuatrocientos veinticuatro pesos con cincuenta, imperfecta, siete doce, doce siete, cuatrocientos noventa y siete pesos con treinta, trifecta, siete doce, cinco, mil trescientos veintisiete pesos con cincuenta y cinco, La doble 57, 57 pesos con 70. El triplo 10, 57, 405 pesos con 20. Apuesta cuaterna 12, 10, 57, 268 pesos con 20.